Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir El león en la selva es el rey, ruge fuerte y se siente muy bien La tortuga nada en el mar, despacito llega a su lugar La jirafa con su cuello largo, come hojas de los árboles altos El pingüino en el polo sur, baila y patina en su iglú Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir El conejo salta sin parar, con sus orejas siempre a brincar La ballena canta en el océano, sus melodías suenan lejano El mono en los árboles juega, con sus amigos nunca se despega El elefante con su trompa larga, trompetea y en el agua se zambulle Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir El león en la selva es el rey, ruge fuerte y se siente muy bien La tortuga nada en el mar, despacito llega a su lugar La jirafa con su cuello largo, come hojas de los árboles altos El pingüino en el polo sur, baila y patina en su iglú Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir El conejo salta sin parar, con sus orejas siempre a brincar La ballena canta en el océano, sus melodías suenan lejano El mono en los árboles juega, con sus amigos nunca se despega El elefante con su trompa larga, trompetea y en el agua se zambulle Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir Vamos a cantar, vamos a jugar con los animales de bosque y del mar Vamos a saltar, vamos a reír, todos juntos vamos a divertir ¡Suscríbete al canal!